La Paz de Dios, con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos y rezen por los que le persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que le aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial. Es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Podemos titular esta reflexión, la evidencia de que somos hijos de Dios es el amor. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor hoy nos pide que seamos perfectos como Dios nuestro Padre. La perfección es la palabra que se va a acabar, la fe, se va a acabar la esperanza, pero el amor permanece para siempre porque Dios es amor. De ahí entonces que el amor es eterno. Nuestra gran meta, la meta principal y última es el amor. Y este amor nos lleva a obrar conforme a Dios. ¿Cómo obra Dios? Dios ama a todos. Y Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él es amor. Y si la meta es ser perfecto como Dios, si la meta es vivir el amor como Dios, Dios hoy nos invita a amar, no solamente aquellos que nos aman, no solamente aquellos que nos quieren, que se portan bien con nosotros, a los que son buenos, sino que nos invita a amar a nuestros enemigos y rezar por aquellos que nos persiguen. La mejor manera de vivir la cuaresma es vivir el amor. De hecho, reitero, nuestra gran meta es vivir el amor. Dios nos invita a ser perfectos y la perfección donde se encuentra en el amor. ¿De verdad amo como Dios me invita en esta palabra? ¿Soy capaz de amar a mis enemigos? ¿Soy capaz de orar por los que me persiguen, por los que me calumnian? ¿O solamente amo, soy cariñoso, soy cercano con aquellos que se portan bien conmigo, que me quieren? ¿Eso es de un cristiano? Lo propio del cristiano es amar a todos e incluso aquellos que nos odian y que nos persiguen. Esto humanamente, siendo muy sincero, es imposible, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Señor, ayúdanos a buscar vivir en el amor. Señor, hoy tú nos pones cada meta a ser perfecto y la perfección es el amor. Se nos hace difícil, Señor. Ayúdanos. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser su voluntad. Oh, señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Eres mi madre. Eres mi madre.